Esta es la antesala de un altísimo viaje junto a mi amigo Santi ¿Qué onda Santi? Amigo, acá, estoy re cagado Esperamos a los demás que vengan y salimos rumbo a Miramar 140 kilómetros de ida, 85% rural y lo que resta de ruta Las bicis están pesadísimas, vamos a ver los demás como vienen Un día hermoso, 15 grados en la ciudad de Rafaela Estamos chelo papá Estamos chelo papá Ahí viene Belu, vamos Belu Y las biclas que faltaban Lo esperamos al amigo Santi Estamos partiendo, ahí está el equipazo, que equipazo que me llevo, por favor Hola amigos de YouTube Hola Bueno, vamos a emprender nuestro viaje a Marquita, Miramar Suscríbanse al canal para verlos adelante Vamos Vamos Vamos, 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 vamos 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 ¡Vamos, venimos! ¡Venimos! ¡Venimos! Estamos acá en... ¿Dónde estamos? En... Roca Estamos en Roca En Roca Presidente de Roca El amigo pinchó ahí la rueda En realidad le estoy enseñando cómo se arregla Sí, claro Pero creo que nadie está prestando atención Ya tuvimos un problema más que es que se nos rompió el Stanley A ver, ¿me enfocás el Stanley? Primero le faltó Se le rompió el Stanley Mirá que era triste, tío Está tristísimo el Stanley ¡Tuerto! ¡Joder! Acá están las bichas descansando Estamos acá junto al ganado, allá atrás, no sé si se ve ¿Qué me dijiste? Ya le pedimos a Dan Iván por el hospital Gracias, Dan Iván Están tremendos Y acá, bueno, esto que lo tenemos solo para las fotos Porque no lo estamos jugando Muy hermoso Y bueno, nos vemos en el update de... ¿Entre un ratito? Eh... Una horita Acá surcando la pampa húmeda del litoral del país Llegando a la provincia de Córdoba En muy pocos kilómetros Mirá el amigo del Santi Y este contraste de lado a lado Rigo de un lado Se esquía inexplicable por el otro Sí Y allá todo el team ¡Qué ganas de chupar una hueva! ¡Pobrecito! 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 VEN EL TORNADO ¿Ven el tornado allá adelante? ¿En el cielo? 35 kilómetros después y en la primer parada para comer samuchitos vamos llegando a Pueblo Terrañe no lo conozco, no sé que nos espera ahí viene el equipo venimos muy bien no frenamos nunca hasta ahora así que acá nos vamos acercando a la mitad del destino del día de hoy vamos ¡migas! 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 ¡amigas! ¡amigas de Messi! En el crucero se dice que era la prima de Messi las manos chicos, lo que apreté las manos si creo que es una maquinola la maquina se llama maquina mística del infierno la maquina se llama la demonia te gusta recorrer el cementerio la maquina se llama maquina se llama maquina la maquina dice que la maquina se llama maquina En esta curvita que vamos a tomar ahora Llegamos a la provincia de Córdoba, vamos Ya pasamos por tenia o no? No, 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 no Estamos chelo, papá, corte cacaroto Si, estamos cerquita Estamos ahí, papá, vamos Bienvenido a la provincia de Córdoba Ya se culiao Esa Esta es nuestra casa para esta noche Una masa Hasta puente ¡Hasta puente! Espectacular Acá esta medio al aire Que onda amigo Esa Bueno y después de llegar al destino que teníamos En el mapa que era una capilla Apareció una persona que nos vio por las cámaras Nos dijo que era propiedad privada No podíamos estar ahí Le explicamos que estábamos solo tomando mate Buscando un lugar para pasar la noche Y nos dio Este paraíso Acá los Pibardos, hermanos Superpa ATR ¡Avante esa! Y todas las máquinas de ahí Nos acompaña el sonido de la ruta 1 Ya en provincia de Córdoba Así Estos son los buenos días en el campamento ¿Cómo era esto? ¿Especies del infierno? ¿Y por qué no llamamos así de repente? Se va repicando Levantando el campamento con el equipo ¿Qué onda amigo? Se salió al cielo amigo Y se arregla y lo vamos a arreglar por supuesto Claramente Este es el Santi Todos preparados para partir Toca el roque Bueno, llegamos ¡Aguanta! 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 ¿Qué es eso? Estamos en un spot increíble, estamos haciendo el último parate antes de llegar a Miramar ¿correcto equipo? Correcto. El último calculado. Estamos a 15. El? Nada, bueno lo estamos pasando increíble, encontramos un lugar paradisíaco en el medio de la nada, no hace calor. No hace calor y nada, hay unos árboles gigantes, gigantes que dan una sombra de locos. ¿Te lo escribías? Yo no te creía. Y acá, nada, bueno, la Verus está poniendo un poquito de protector. Acá tenemos la encargada de la cebación de mates y allá está Dua Lipa de la Salá. ¡Esa! Me llega una pregunta por cucaracha del público. ¿Qué dice? El público pregunta, ¿esta parada fue igual a la anterior? Contalo un poco. Y yo creo que a veces se la pasa mejor que... pero le voy a pasar la posta a mi compañero. ¿Para qué razón? ¿Cuál fue la anterior? ¿La de Alto de Chipión? Sí. Teníamos un baño a una cuadra. Yo me crucé a un bar. Había un par de amigos ahí que me hice. Estaban empinando el sexto porrón. ¡Qué lindo! ¡Qué placer! Casi me quedo con ellos y se venían ustedes solos. Perdón, Capitán. La parada anterior en la naturaleza... ¡Esa estuvo buena! ¡Esa estuvo buena! No, no, no. No, no, no. No, no. Estoy hablando. La cámara me ama. El día de ayer hicimos una parada bajo una sombra muy abundante. Ah, aquí estaban las vacas. Que nos ha recibido muy bien con vaquitas amigas. Exacto. Ahí va. Mucha sombra, mucho viento. Y bueno, acá estamos en un contexto completamente diverso. En donde la tierra está seca, muy seca. Poca sombra. Voy a enfocar que hay unas telarañas por allí. Acá el Santi, sentado con las telarañas. Saludas, Santi. El hombre araña es. Pero bueno, hablábamos un poco de cómo el camino te sorprende, ¿no? Bueno, yo creo que a mí me viene bien estar en grupo. Porque sola no sé si podría. Confesiones. A tan solo 7 kilómetros de Miramar de Ancelusa, con mi amigas el Santi. Están los otros atrás. Los venimos vistiendo desde el espejo a ver que todo venga bien. Acá las vaquitas. 7 kilómetros nos separan de esa fresca y ese baño impresionante. 7 kilómetros. Estamos casi ahí. No, no, no. No se está bueno. 15 kilómetros. Tenía que hacer una letra. Ha una letra. Bueno, 70 kilómetros después, hola, con este equipazo. No cualquiera, eh. Acá el equipo armando los dormis. Impresionante. y la máquina del infierno acá qué pasa es que claro se prende a fuego todo y después acá ojo los dedos Sí, papi. Andalo le da toquecito. Sí, sí, sí. Claro y Lore, vos deberías dar la vuelta a tu bici, ahora que lo pienso porque el viento va a pasar allá. Sí, yo le... Sí, era clase número uno de lubricación y limpieza de cadena. Ah, solo 5.000 pesos por cabeza. Vamos a ver si la probamos. Ya te va a pasar. Tenés dos pillones más ahí, por lubricar. Ah, este y ese. Por limpiar, exacto. No es a la cadena, es a todo el sistema. Ya es suficiente. Este es el service mañanero y necesario, de todas las máquinas. Si no, mañana no voy a poder rentar. Gran amigo. Cómo me gusta tu bici, señor. A mí también puedo, tu bici. Pero este es más lindo, me parece. Y ya, ya, ya. Acá, con la que sabes. ¡Ahí esta altura, Sandra! ¿Dónde tienes el dedo? ¿Esa? Al lado. Ah, aquella, aquella que tiene la rejita Exacto Y allá, en esa habitación Sería como el balcón el tercero Claro Qué alta vista, maravilloso Increíble Me siento muy emocionada, maravilloso Me di que lo prohibido pasando ¿Qué le puma? Con mi gran amigo Santi y el otro Santi, 100% Miramar, papá. Un saludo para la cámara, loco, ustedes. Y ahora nos pisa este, ¡ojo! Hola Ma, ¿cómo va? ¿Todo bien? Es la loca que me encontré acá. Rompiendo las reglas. Sí, pero hay salida acá. Kilómetro número 10 de la primer parada de este día. Mi gran amigo el Santi haciendo pegada. Vamos a robar unas vacas. Había mucha hambre. Como 6 más. Mirá ese equipo, papá. ¡Amor! Ese equipo sí que no tiene miedo al éxito. Las cabritas, esa cabra negra del infierno. ¡Qué belleza! En esta escuelita de campo, después de algo de 55 kilómetros hoy, paramos de descansar, a tomar unos mates. A comer unas tangerines. A comer unos alfajorcitos santafesinos. Están espectaculares, llenos de dulce de leche. Mirá ese equipazo, por favor. Con los matecitos. Los matecitos activados. El mantel de la nona. El mantel de la nona. ¿Para mí encima? Sí. Privilegiado, 100% bendecido. ¡Vamos! Vamos para mirar aquí. Toda merga. Toda muy mala, papá. Dejando otra vez nuestro hogar ahí. El equipazo. ¿Puedes hacer un vlog en inglés? No. Se repicó la pussy. Deberíamos hacer un vlog en inglés. Por supuesto. Selling a box de chorizo snakes. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Arriba las manos perritos malvados. Jajajaja. Vamos. ¡Ahhh!